Saludos, gracias por seguir con nosotros en tecnología, el programa que se acerca un chismas a la tecnología cada día. Yo estaba esperando que saliera la Play 5 para hablar sobre esto, ya que Xbox nos ha presentado su nueva Xbox Series X. Sabemos que la Nintendo Switch tiene todavía dos años más o tres años más hasta que se renueve, o van a hacer una renovación entre medias pero no van a cambiar nada. Esta renovación es como un update para la Nintendo Switch, solo es un rumor, no se sabe nada sobre esto. Pero lo que sí estaba esperando era la Play 5, para ya dar algo que romper, algo a favor para ver cuál de las consolas iba a ser mejor este año. Viendo lo que está pasando con el paradigma de Sonic, vamos a hablar primero de la Play 5, Sonic tiene un solo problema con sus juegos, que es que los ha convertido en películas interactivas. Muchos de los juegos de Sonic solo son películas, que es como la película literalmente, lo ves una vez, lo juegas una vez y ya no lo vuelves a jugar más. Literal, ese es el problema, la rejugabilidad de los juegos de Sonic ha muerto totalmente, ya no vale que se rejueguen, ya no vale que tú quieras hacer algo con los juegos. Lo juegas una vez, juegas la historia, juegas algunas comisiones secundarias y ya lo dejas para siempre ahí. Incluso he hablado con varias personas y siempre dicen lo mismo, que juegan un Chanter una vez y de ahí para allá no lo vuelvan a jugar nunca más. O sea, películas que en vez de valerte 30 dólares, valen 60. El problema de todo esto es ese, la rejugabilidad de los juegos de Sonic ha muerto. Por tanto, ver un video en YouTube de muchos juegos de Sonic es lo mismo que jugarlo. Entonces, ¿para qué me vendes juegos si no los voy a jugar? Bueno, vamos ahora a Xbox. ¿Cuál es el problema de Xbox? El que pudo haber sido la mejor consola del año pasado y la que pudo siempre mandar en el paradigma de consolas fue Xbox. Pero parece que ellos cumplan estudios para nada. Tienen a Rare de sus filas, tienen a Ninch Software de sus filas. Tienen millones de estudios que Microsoft ha comprado para que le hagan juegos y no lo están haciendo. O sea, no sirve de nada tener buenas exclusivas si no van a ser exclusivas. Microsoft tiene otro problema que es que dice, es un exclusiva para Xbox. A los dos meses lo ves en Windows 10, que puedes descargarlo y jugarlo en la computadora. Las exclusivas que no son exclusivas matan la consola de Microsoft. Cada día, la última, como que dice, el último cúspide de la tecnología de los juegos va a salir para las Xbox Series X. Y yo le dije a varios compañeros que en dos meses fácilmente ya está para Windows 10. Porque algo sí tiene la computadora. La computadora se actualiza. No es como la consola que se queda con un hardware para cinco años. No, las computadoras se actualizan. Y pueden correr más potencia que las mismas consolas. Y las mismas consolas pueden correr la computadora. Entonces, lo que mata la Xbox es las exclusivas que no son exclusivas. Son en el al menos, si trata bien sus exclusivas. Y si es una exclusiva no sale para ninguna otra plataforma. O no sale hasta que la consola esté viva. Bien. Ahí viene entre la Nintendo Switch. Hay algo que es indiscutible este año. Y los tres años que tiene Nintendo Switch en el mercado. Y es que el concepto nuevo de Nintendo, de tú poder tener una consola, tanto en casa, llevártela donde quieras, esperando lo que Sony y Microsoft se lo han olvidado. Los juegos tienen que ser divertidos. No tienen que ser muchos gráficos. No tienen que ser un montón de historia. Tienen que ser divertidos. Tienen que ser rejugables. Y tienen que ser buenos para todo el mundo. Además, recordemos una cosa que tiene la Nintendo Switch a favor de esta. Se está rumoreando el precio de la PlayStation entre 500 y 699 dólares, por no decir 700. Lo cual deja que desear y con ese dinero yo me compro dos Nintendo Switch. Y una para mí y otra para quedar bien con la familia. La dejo aquí en mi casa para mis sobrinas y sobra dinero, créanme. ¿Cuál es el problema de esto? Que Nintendo Switch es el triple de barata que las consolas actuales. No tiene mucha potencia, no es para coger grandes juegos, pero es para eso, para divertirla. Para tú tenerla en casa, poder sacarla, poder andar con ella y poder hacer, o sea, literalmente lo que tú quieras con la Nintendo Switch. Y ese concepto ha revolucionado tanto la industria. Además, Nintendo Switch, o sea, Nintendo es la única que cuida sus exclusivas. Los Mario solo son de Nintendo. Los Zelda solo son de Nintendo. El Samus es solo de Nintendo. Los Metroid. Los juegos que son exclusivos de Nintendo, tú no los vas a ver en otra consola. Al menos que consigas un emulador en tu computadora para emular los juegos de Nintendo. O sea, para emular la consola de Nintendo. En esta guerra de consolas, yo siempre a mis amigos les digo la misma conjunción siempre y a todo el mundo se la recomiendo igual. Tú quieres tener algo en tu casa para jugar. Una Nintendo Switch y una PC Gamer. No te necesitas más nada. Y muchos dicen, no, pero que la Sonic tienen buenos juegos. Sí, son buenos, pero tú lo ves en YouTube y es lo mismo que jugarlo. La experiencia no se arruina. La experiencia sigue siendo la misma. Está igual. Por tanto, es de una recomendación que le hago yo. La mejor consola actualmente es la Nintendo Switch por lo que es. Las exclusivas, los juegos, la portabilidad. Es, juegan todos como quieran todos. Eso es algo que Microsoft y Sonic parece que se le ha olvidado. Y solo se concentran en la potencia, la potencia, la potencia, la potencia. Que se vean bonitos los gráficos. Las historias que sean malas, pero que mientras más gráficos tengan, mejor. La reguabilidad, eso no lo usa nadie ya. Nintendo no se ha olvidado de eso. Zelda Breath of the Water juega tres días diferentes. Y los tres días son diferentes. Animal Crossing, lo bueno de Animal Crossing es eso. Que se puede rejugar. Después de la pausa, tenemos lo que viene siendo las nuevas novedades de Android 11. Que ha salido una beta ya para aquellos que tienen los Pixel.